¿Qué es la seducción? De este resumen, insértate en el entorno de tu objetivo, pero procura no parecer demasiado ansioso. El verdadero seductor sabe que la vida puede ser demasiado monótona. Sabiendo esto, el seductor puede inflamar las fantasías y el deseo de su objetivo utilizando la delicadeza y la creatividad. Esta no es una tarea fácil, el enfoque debe ser oblicuo como para despertar la imaginación del objetivo de una manera ventajosa. La primera lección de seducción es no estar demasiado ansioso. Al principio, no debes poner tus cartas sobre la mesa y decirle a tu objetivo exactamente lo que quieres. Debe ser indirecto y esquivo. Si te acercas de todo corazón, parecerás demasiado inseguro. Tendrás más éxito si no revelas tu mano demasiado pronto. Con la seducción, siempre es mejor dejar que tu objetivo se acerque a ti bajo el malentendido de que él o ella es el que está dando el primer paso. Intenta dar una impresión de neutralidad. Debes hacerte notar, pero no necesitas acercarte al objetivo. De hecho, así exactamente es como el duque de Lauzón hizo su magia en la duquesa de Montpensierre mientras estaba en la corte de Luis XIV. Cuando la duquesa conoció al duque, se enamoró bastante del notorio lotario asesino de mujeres. Pero durante encuentros furtivos posteriores en la corte, el duque parecía bastante indiferente. Sin embargo, después de algunas conversaciones privadas, la duquesa comenzó a disfrutar de su compañía. En poco tiempo, se convirtió en su confidente. Todo lo que hizo fue hacer el papel de amigo y mantenerse cerca. La curiosidad de la duquesa se despertó. ¿Quizás su amistad podría convertirse en algo más? ¿Cómo podría el duque no estar interesado en una de las mujeres más bellas y nobles de Francia? El acercamiento de Lauzón fue lento y constante. Tuvo cuidado de no parecer demasiado interesado demasiado pronto. Fue la duquesa intrigada quien primero le confesó su enamoramiento. Y no solo era el duque lo que ella deseaba, sino también un matrimonio. Un seductor eficaz es como una araña que construye una telaraña fuerte y pegajosa y apenas percibible. Una vez que haya intrigado a su objetivo, comience a enviar señales contradictorias. La seducción es en esencia un juego psicológico. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de captar la atención de alguien y alojarse en su mente, haciendo imposible que ella piense en otra cosa? Primero, debes estimular a tu objetivo con tu apariencia y tus acciones. Después de eso, comience a enviar señales mixtas. A todos nos fascina la gente que es difícil de entender. Los indomables, los intrigantes. Debes tratar de parecer enigmático para que tu objetivo piense que eres profundo y reflexivo. Por ejemplo, comenzar echándole miradas con ojos inocentes, pero después lanzar una mirada coqueta. O también podrías equilibrar las bromas con momentos serios o de timidez. Los roles de género también son buenos para jugar. Por ejemplo, un hombre podría cultivar una apariencia femenina a través de su ropa o gestos, pero mezclar eso con un poco de masculinidad o hablar de asuntos masculinos. También es bueno mantenerse un poco ambiguo y ocasionalmente alejarse de la batalla. Así es exactamente como Josefina de Bajarnais sedujo a Napoleón Bonaparte y se convirtió en su esposa. A pesar de que era uno de los genios militares franceses más grandes de la época y fácilmente podría haber escogido a la mujer que él hubiera querido, atraía a Napoleón con buenos modales, invitándole a sus fiestas habituales en las que solo se concentraba en él, a pesar de la multitud de hombres que la rodeaban. ¿Y qué hizo una vez que despertó su deseo? Ella comenzó a ignorarlo y rechazó sus invitaciones para irse con él a una campaña militar en Italia. Napoleón se enfureció y fue entonces cuando ella cambió de técnica y le comenzó a componer las más apasionadas cartas de amor a él. La lección, no seas una conquista fácil, debes bromear y coquetear, pero siempre debes estar preparado para dar un paso atrás y ser autosuficiente. Usa las inseguridades de tu objetivo para que él o ella te quieran más. Cuando deseas más la atención y el afecto de los demás, lo más probable es que sea cuando sientes que algo falta en tu vida. Es un hecho, no se puede seducir a alguien que está completamente satisfecho. Por lo tanto, debes demostrar que sabes cómo aliviar el dolor o la sensación de vacío de tu objetivo. Todos hemos tenido esos momentos de inseguridad. Es obvio que sabemos cómo ocultar nuestras inseguridades en público, pero por más que queramos ocultarlos, estos sentimientos persisten, tocándonos constantemente. Cuando nos enamoramos es principalmente porque creemos que la persona amada puede llenar esos huecos existenciales, ya sea que estamos preocupados por el futuro, inseguros de nuestra apariencia o inteligencia, o simplemente porque estamos sufriendo un sentimiento generalizado de fastidio. Esto no solo es cierto en el ámbito romántico, lo mismo vale para la seducción corporativa o política. Los grandes seductores en estos campos crean con éxito la sensación de que comprar un determinado producto o votar por un político en particular mejorará su vida. Para lograrlo, deben encontrar una manera de mostrar su superioridad para que su objetivo esté ansioso por demostrar su valía. De hecho, así es como Cleopatra logró seducir a Julio César. Salpicó sus conversaciones con sutiles referencias a su antepasado Alejandro Magno, el genio militar de la antigüedad por excelencia. Esto tocó las fibras más sensibles del gran genio militar Julio César. Las pequeñas burlas de Cleopatra despertaron todo tipo de ansiedades e inseguridades en el César. Este tenía que demostrar su valía. Sin embargo, no debe ser demasiado severo al jugar con la autoestima de tu objetivo. De lo contrario, podrías sentirse indigno de tu afecto. Una buena estrategia aquí es bajar los muros protectores de tu objetivo, convirtiéndolo en el centro de atención. Una vez que se sienta cómodo, puedes comenzar a recuperar gradualmente la ventaja. Ahora veamos cuál es la mejor forma de penetrar en el mundo de su objetivo. Utilice la adulación para reflejar las características más favorables de su objetivo. ¿Sabes cómo los cazadores capturan a aves pequeñas como la alondra? Utilizando un espejo. Cuando la alondra se ve a sí misma, queda hechizada por su propia danza de aperamiento. Pierde toda noción de dónde está, lo que la convierte en una presa fácil. Usted también puede hipnotizar a su objetivo de esta manera. Sostenga un espejo para mostrarle sus mejores atributos. Esto funciona porque cuando nos sentimos halagados, bajamos nuestras defensas. Cuando nos hacen sentir bonitos, inteligentes o únicos, obtenemos un golpe de autoestima. Y esto es algo a lo que nos podemos volver adictos rápidamente. Ese es exactamente el método que empleó Jean Poisson, más tarde marquesa de Pompidou, cuando sedujo al rey francés Luis XV y se convirtió en su amante en el siglo XVIII. Luis XV, siempre a la sombra de su predecesor, el extravagante rey sol Luis XIV, se había retirado a la vida de juego y caza, pero Poisson le hizo creer a sí mismo, debería ser un hombre sabio y respetado y superar su reputación de ser un rey apático y ligero. Se dedicó a formular proyectos arquitectónicos sobre los que él pudiera asesorar. Incluso construyó un teatro donde presentaría obras de teatro y así lo convirtió en un aficionado de las artes. Ella desterró esas cualidades más profundas dentro de él y en poco tiempo se sintió extremadamente cautivado por ella. Para lograr un efecto similar, también se puede hacer eco de la disposición, la personalidad y las inclinaciones de su objetivo. Nos atrae las personas cuyo temperamento es similar al nuestro. En el fondo, todos somos narcisistas y nos fascina a la gente que comparte nuestras creencias, gustos y experiencias. Esto me lleva al siguiente punto que es, haga cambios repentinos y ponga atención a los pequeños detalles. Una vez que haya captado la atención de su objetivo, es hora de tomar el control, burlarse de sus sentimientos y mantenerlo adivinando. Puede hacer esto comportándose de una manera impredecible. El secreto aquí es ofrecer novedad, suspenso y espontaneidad. Si eres demasiado simple y sencillo, el objetivo simplemente perderá interés. Todos disfrutamos de la emoción de estar nerviosos. Solo piensa en ver una película fascinante o leer un libro. Estamos muy contentos de dejar pasivamente que la historia nos lleve a través de sus múltiples giros y vueltas. Este tipo de viralidad es la seducción encarnada. Hay muchas formas de mantener a tu objetivo en ascuas. Todo lo que necesitas es un poco de creatividad y verlo como un desafío divertido. Quizá podrías llevar a tu objetivo a lugares nuevos y emocionantes. Tal vez puedas cambiar un poco tu estilo o hacer regalos inesperados. Esto me lleva al siguiente punto más importante de este resumen que es. Permite que los recuerdos de la infancia de tu objetivo te ayuden a generar una conexión emocional. Los recuerdos de la infancia pueden provocar todo tipo de emociones poderosas que van desde la ternura hasta los sentimientos de abandono. Y una vez que los descubras, tu objetivo será aún más receptivo contigo. De hecho, puedes utilizar los recuerdos de tu objetivo para fortalecer tu conexión emocional. Quizá algunos sepan que muchos de los pacientes de Freud se enamoraron de él. Bueno, esto sucedió porque estos pacientes recordaron momentos de su infancia en su presencia, lo cual generó un profundo sentimiento de conexión emocional. Cuando Freud profundizó en los recuerdos de sus pacientes, especialmente los asociados con sus padres, permaneció distante pero todavía presente. Los pacientes proyectaban fuertes emociones sobre estas figuras silenciosas y cariñosas junto a ellos, viéndolo a él como una figura paterna. Este efecto, conocido como transferencia, es una herramienta poderosa en la terapia fraudiana, ya que se utiliza para revivir sentimientos reprimidos durante mucho tiempo. Todos anhelamos todos estos días de juventud en los que fuimos felices, libres y seguros. Si puedes estimular estos sentimientos en tu objetivo, no pasará mucho tiempo antes de que comience a asociar estas emociones contigo. Esto significa que también trasladará todo tipo de fantasías, incluidas las de la naturaleza amorosa y sexual. Para que esto suceda, debes comenzar por ser un buen oyente como un terapeuta. Deja que tu objetivo abra su infancia, anímalo a recordar recuerdos y en el proceso recopila detalles sobre sus debilidades y desencadenantes emociones. Sin embargo, trata de mantenerte distante del sentimentalismo de tu objetivo. En su lugar, escucha lo que nos dice y lo que dice y observa los temas recurrentes. Luego, una vez que sepas qué es lo que estaba apegado a tu objetivo durante la infancia o lo que extraña de sus padres, usa esa información. Puedes asumir el papel de cuidador o averiguar cómo satisfacer la necesidad más profunda de tu objetivo. Podría necesitar protección o disciplina o un sentido de dirección. Se trata de escuchar. Esto me lleva al último punto más importante de este resumen que es, si detecta cualidades antiseductoras en usted mismo, deséchelas. ¿Alguna vez alguien te ha rechazado de inmediato después de la primera cita? Probablemente se deba a que tengas una cualidad o rasgos de carácter que son profundamente antiseductores. Como aspirante seductor, esta es una de las lecciones que debes de tomar en cuenta. Al seducir a alguien es vital no mostrar nuestras características antiseductoras. Estas son las tres principales cualidades antiseductoras que hay. Primero, es muy poco atractivo, parecer poco generoso. Se dice que las personas que no pueden dar materialmente son igualmente incapaces de dar emocionalmente. Ser avaro con el dinero es una señal segura de que tampoco podrás abrirte emocionalmente cuando se trate de seducción. Segundo, la falta de humor es un gran antiseductor. La falta de humor es un indicador de problemas más profundos. Si está mentalmente o incluso físicamente rígido, es una señal de que no puedes adaptarte a nuevas situaciones. Además, si no tienes humor, no disfrutarás de las emociones de la vida. Quizá también sea demasiado sensible y no puedas aceptar chistes que te haga la otra persona. Es muy poco atractivo e indica que eres inseguro. Esa no es una forma de seducir a nadie. Tercero, la falta de atención tampoco te hará ningún favor. Si no estás en sintonía con la situación o no eres capaz de leer las sutilezas, solo causarás resentimiento a largo plazo, especialmente en las relaciones. Esto no solo es frustrante, sino que tampoco encaja con lo que hemos aprendido sobre la seducción, que como sabemos, se basa en el uso de detalles y particulares. Solo recuerda, si reconoces alguno de estos rasgos en ti mismo, asegúrate de eliminarlos. Y esto fue el arte de la seducción por Robert Greene. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más videos animados como este, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por ver este video.